¿Qué hubiera pasado si Babidi lograba controlar a Goku en vez de a Vegeta? Primero es necesario aclarar que si Goku fuera controlado por Babidi, éste podría liberarse casi de inmediato, pues Goku en la saga de Majin Buu era mucho más fuerte que Vegeta, y a esto sumémosle que el corazón de Goku es puro, por lo tanto, resultaría casi imposible decir que Goku sería controlado por Babidi, pero imaginemos por un momento que de alguna forma Babidi puede tener control absoluto de Goku. En este desafortunado escenario, Goku arrasaría con todos los guerreros Zeta sin muchas complicaciones, y ni aunque Gohan y Vegeta se unieran en un combate serían capaces de hacerle frente al Super Saiyajin 3 de Majin Goku, pues podemos intuir que Vegeta y Gohan transformados en Super Saiyajin 2 eran inferiores a Goku en dicha fase, además de esto, Goku Super Saiyajin 3, al ser muy pero muy superior a Majin Buu, muy posiblemente los planes de Babidi cambiarían, ya no necesitando de Majin Buu, ahora Goku sería la piedra angular de todos los planes, siendo ahora éstos los conquistadores absolutos del universo 7, gracias al poder de Majin Goku Super Saiyajin 3, esto claro, hasta que Bills despierte y les ponga un freno, pero esto sería en el peor de los casos, pues muy probablemente Goku lograría romper el control de Babidi con más facilidad de lo que demostró Vegeta, y la única solución para derrotar a Majin Goku sin la ayuda de Bills, sería mediante una fusión de Gohan y Vegeta, y esto lo lograrían gracias a Shin, claro, éstos si de alguna forma logran escapar de las manos de Majin Goku, pues una fusión de Gohan y Vegeta sería demasiado para Majin Goku Super Saiyajin 3, y ni aunque este último estuviera potenciado por la marca Majin, sería capaz de hacerle ni un solo rasguño a esta fusión,